DJ Joan Sánchez Chupe mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño fijo En un poste está blanco Y un jersey amarillo Por el parque le veo pasar No se besan, lo pasan de atar Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello Polvos pica pica Chupe mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Chupe mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Le he quemado su gente Se ha comprado mi coche Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Hoy y esta noche Te reirás nunca más de mí Siéntame te vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo Super mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Siete y media en la mañana Mi asiento toca la ventana Estación central Segundo carro Del perrocarril Que me llevará al sur Ya estos fierros van andando Y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar adentro Alegrías del corazón Y no me digas Pobre Por ir viajando aquí No ves que estoy contento No ves que estoy feliz Dos y media en la mañana El olor se mete en la ventana Son flores y mi anima A los que me dicen Bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito Y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar adentro Respirando Alegrías del corazón Respirar adentro Alegrías del corazón Débame a la estación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar esta sensación de soledad Si así es como ves, yo me llegué muy, muy lejos Si así es como ves, solamente he pedido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Te diré solo adiós, no sé cuánto hacía, que me gustaba bien A veces buscas, a veces ganas y otras perdés Entonces quieres ver una luz en la noche Buscando una razón para un corazón hecho pedazos Déjame, déjame que yo pruebe tu miedo Déjame, déjame que te toque otra vez Nace frío y estoy lejos de acá Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un coquete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, vos ya sos una estrella Una estrella roja que todos se imaginan Si te preguntan, vos no me conocías No, no, yo tengo un coquete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que yo no sé qué hacer Pero bajo la lluvia, no, no, no Tengo una buena canción para cantar Voy a salir a caminar solito Sentarme en un parque a fumar un porrito Y mirar a las palomas comer El pan que la gente destirar Y reprimir el instinto asesino Delante del mimo del clown Hoy estoy down violento, down radical Pero tengo aprendido el papel principal Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta Que el tiempo es muy poco A lo mejor resulta mejor así Yo soy un loco que se dio cuenta El tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta El tiempo es muy poco DJ Joan Sánchez Te busqué en mi auto rojo a las seis Llevaba un frac muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nene no vas rápido Y dijiste mirándome extrañada Uh oh 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 Te confesé que quiero Meterte en mi cama Viéndote sonreír De placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios esta vez Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Chulé 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 ¡Gracias! 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 Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Que muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol, a tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz, te enciende en mi ser Misteriosa mujer Con tu amor sensual ¿Cuánto me das? Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Llévame al mundo donde pueda soñar Uh, debo saber si en verdad En algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Uh, debo saber si en verdad En algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudará Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vente olvidando Eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Pero cariño sincero jamás Vente olvidando Eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vente olvidando Eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca saldrás Más de mil cosas mejores tendrás Más de mil cosas mejores tendrás Es otra noche más Es otra noche más De caminar Es otro fin de mes Sin novedad Sin novedad Únanse al baile De los que sobran De los que sobran Nadie los va a echar de mar Nadie nos quiso ayudar De verdad Te quiero Te extraño Nada es igual Nada es igual Para ser No Nada es igual No Te espero Te espero Y vivo Y vivo Atado Atado Ansentible En tu carnal Atado a tu luna Yo puedo tocar el fuego Puedo hasta quemar el entero Pero no me pidas que te deje de amor Te llevo clavada Como una espina en mi costado Entrando despacio Y quiero, sepas Que esto está planeado por amor Poco de amor, nada más Puedo arrastrarla por fuera Puedo hacer que estés despierta Las mil y una noches Porque estoy Atado a un sentimiento Solo estoy Atado a un sentimiento Nunca hemos sido los guapos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Ni mucho ni poco ni para comerse el coco Yo ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas Si no tienes cuidado te muerden las piernas Bebes un poco Ya que es el loco Y es a una niña disimular Ha sido tú ¿Te crees que no te he visto? Ha sido tú Si te cojo un codrilo Ha sido tú La que me dio el mordisco Ha sido tú 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 Yo no hago más que mirando al espejo Yo la verdad no me encuentro tan guapo Encuentro simpático, un poco maniático Yo de este lado un poquito mejor No haya cedido, no sé lo que pasa Todos los días me escriben mi carta La mano a mi casa, luego no habla Solo soy en risas, tengo que colar ¿Ha sido tú? ¿Te crees que no te he visto? ¿Ha sido tú, chica cojodrilo? ¿Ha sido tú la que me dio el mordisco? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? ¿Te crees que no te he visto? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú la que me dio el mordisco? ¿Ha sido tú? 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 Ella durmió Al calor de las marzas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Que nunca sortié Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada más Nada más Nada más Llegará No limpiaré Cenizas cerrosas Ni pienso en voz Ni pienso evitar Ni pienso evitar No sé secreto De aquel amor De música ligera Nada más Libra Nada más Llegará No quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar No te peines en la cama Y yo, borracho, bitte Jo, borracho y loco No te peines en la cama Sentido con algo Un coração y loco Y un corazón div�ado Y yo te amaré, te amaré por siempre. Uh, 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 uh. Te encontré en mi lado, y no sé qué sé. Para remediar el mal Perdimos por no querer cambiar Eso desata una guerra entre los dos Porque ya no brilla más Se apaga cuando vos me mirás Nada que hablar ni para dar Me va a soñar que voy a amar Por mí no mató en silencio Mi cuerpo mataba tu ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin dejar Si vas de aquí, si vas de allá Morirnos por las calles sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin dejar Si vas de aquí, si vas de allá Morirnos por las calles sin parar No, no, no characters sin parar Yo, no, no, no Me voy a hacer Romero por las calles sin parar Morirnos por las calles sin parar No, 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 en��겠습니다 Hey, no, no, en Google No, no, la tenga Somos cómplices los dos Al menos sé que yo lo que hago Necesito distinción Estar así despierto Es un frío y condenado Como un efecto en residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Mi reserrito blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más detestos No seas tan cruel Sin estaremos seguros Los dos DJ Joan Sánchez No nena, tú te equivocas Yo no te conocí en la playa No nos fuimos juntos a comer A ella y nunca pasaste una noche en mi hotel No soy el primo Le hecha de pesiar No tengo un poche en la puerta No te has bañado conmigo En la piscina de mi chalet Yo no me llamo Javier 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 No me llamo Javier Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tu corazón 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 Campus Tu corazón Tu corazón Tu corazón Revirá a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Sí, muy rico Se pasa bien Buena onda Pero con condones, muchachos Repito Sí, muy bien Muy rico Se pasa muy bien Pero con condones Muchachos y muchachas El mejor gancho comercial Amela tu liberalidad Amela tu liberalidad Toca tu instinto animal Rozando la brutalidad Te lo encuentras en la pared En el anuncio de un licor Pegado en un mostrador Gritándote a todo color Sexo compro Sexo vendo Sexo abriendo Sexo, sexo Digo sexo compro Sexo vendo Sexo abriendo Sexo, 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 sexo Ya no hay de quien enroquecer Es cotidiano Ya lo ves Ahora la virginidad Es una cosa medieval Medio medieval Es tu carne de madurez Cante po flojo Y no hay de quien enroquecer Cuando venga Sexo compro Sexo vendo Sexo abriendo Sexo, sexo Sexo compro Sexo vendo Sexo abriendo Sexo, 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 sexo Sexo, sexo, sexo Sexo, sexo, sexo Sexo, 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 sexo Sexo, 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 sexo Sexo, 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 sexo ¿Esto es loco? Yo ya no puedo entender La gente está tan dura Que ya no se puede creer Voy buscando Algo no me importa que, que tengan a un lado Algo que al menos tenga bien Cruzando la esquina, te veo y vuelvo a recordar Aquella medicina, que nos gustaba saborear Si ella está vacía, me escapo solo a caminar Soñándome la vida, te veo y vuelvo a empezar Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Grazie a mi, mi amor 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 ¡Gracias! 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 Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando las almas. Oye mi amor, no me digas que no, íbamos juntando los cuerpos. Si no, tú que sigas mintiendo, a mí no me puedes engañar. Yo sé que me ponen los cuernos, pero el batería del siniestro total. Oye que es que no me entero, que me chupo el dedo. Como yo te veo otra vez con él, te vas a enterar. No seas imbécil del sombrero, que me han dicho que estás con él. No es cazadora de cuero, su látigo y su revólver, ¡qué bien! Indiana Jones, ya que quiere el arca su historia, vuelve el héroe, para llevarse a mi novia. ¡Dios mío que te echo yo! ¡Dios mío que te echo yo! ¡Dios mío que te echo yo! Nunca me he portado mal contigo, niña Dios mío, que te he hecho yo Te dejaré por ahí, será el templo maldito Y volverás a vivir DJ Joan Sánchez No quiero esperar a que pase el tiempo para conseguir Todo lo que quiero dejar de pisar Todos mis deseos quiero amanecer Y ser un aguacero Si la vida es un momento Y el amor siempre se va Si jamás me dices la verdad De la vida que esperas Maravilla, maravilla que me das Maravilla, maravilla y para qué Maravilla, maravilla que me das Maravilla Te pido el corazón Y te doy el alma Te pido más calor Y me das la espalda Quiero verte bien Tengo una alegría Por verte feliz Todo lo daría Si la vida es un momento Y el amor siempre se va Si jamás me dices la verdad Maravilla, maravilla y para qué Maravilla, maravilla y para qué Maravilla, maravilla y para qué La vacuna guitar solo guitar solo guitar solo Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Oh, entre dos tierras estás Y no dejas aire Te quedes fijar Roar 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 Yo no tengo la culpa de verte caer A ritmo de rock Mi colección Es de más de tres mil discos Y cada vez que tengo feria Me compro más No puedo dejar en visión Soy adicto Al rock and roll Quiero tener Miles de tocar A mi la vida no vale nada Sin error No puedo dejar en visión Soy adicto Al rock and roll Quiero tener Miles de guitarras Y cada ola que cante Cambiar No puedo dejar en visión Soy adicto Soy adicto Al rock and roll Quiero vivir Entre notas musicales Y quiero que me pierden A ritmo de rock Soy un adicto Soy un adicto de rock Mi vicio es el rock Soy un vicioso de rock Lo que estoy llorando No puedo dejar en visión Tres mil circu long Yo quiero que me pierden Es muy abogado Soy adicto Soy adicto Por favor, dame otra oportunidad Solo te pido Una noche más Creo que estoy probando tu amor ¿Por qué no te entregas A mi seducción? Algo más, algo más, algo más ¿Qué intenciones no te voy a dar? Algo más, algo más, algo más Algo más Dame a mí lo mismo que le diste a él Si yo puedo hacerlo tal cual como es Siento que hoy ya no me quieras ver Porque tan difícil tenía que ser Algo más, algo más, algo más ¿Qué intenciones no te voy a dar? Algo más, algo más, algo más Algo más Es así, si ocurre y placer Llevo marcados en mi piel Es así, si ocurre y placer Llevo marcados en mi piel Llevo marcados en mi piel Llevo marcados en mi piel Inalcanzable 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 Yo te prefiero Irversible Casi indocable Tus tropas caen Lentamente Soy un espinio Un espectador Y el bendicador Tú te desgarrándote Sé que me excita pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Solo así Yo te veré A través de mi pensión americana Es una condena agradable El instante previo Ojo Somos desgaste Me han necesitado Más que un deseo Ojo Estamos al borde De la cornisa Casi Casi a punto De caer No sientes miedo Sigue sonriendo Sé que me excita pensar Hasta donde llegaré Hasta donde llegaré Es difícil de creer J. Joan Sánchez ¡Peace! ¡Peace!